Saludos, muy buenas tardes señoras y señores, comunidad en general de Yauco, ¿cómo están? ¿Y usted? Ok, pues nada, mi nombre es Cristian Coco García, también conocido como Coco Drilo, estamos en Instagram como el tipo de la luz, precisamente porque pues soy el tipo de la luz. Pues alguna vez, no sé si han visto a alguien haciendo malabares en un semáforo, pues tengo mucho que ver con ese tema. También hago espectáculos de circo en la calle y entonces Amigo Pito aquí me invitó a hacer una presentación para ustedes. La presentación va a ser allí, donde está la señora que tiene la sonrisa bien hermosa, detrás de ella, que hay una silla pues allí. Así que nada, les invito a que se acerquen y el espectáculo comienza en 10, 9. 8, 7. Ok, pues un momento, un momento. Caballeros, acuerda que al principio yo pregunté si estaban bien y todo el mundo dijo bien. Pues esto también ahora es lo mismo, pero contamos, está bien. Ok, 10. 9, 8, 7, 7, 7, 8. Bien, vamos a ganar, ¡ Sciences! 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, x 2, 2, 1, 3, 1, 45, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 11, x 2, 1. Y no, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a verLEGight! ¡Vamos! ¡N recognize his birthday! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Lo saciaste para el rull tiene! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡Gracias! 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 ¡No te compras porque no sabías enseñarme! ¡Gracias! 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 Como decía, el millón de compadrilos y este es el momento final. ¡Silencio! 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 ¡Gracias!